Tres días después de que el cantante mexicano Cristian Nodal confirmó el fin de su noviazgo y compromiso de boda con Belinda, la artista habló por primera vez ante el dolor por el que atraviesa tras la ruptura. La cantante utilizó el mismo método que Nodal y colgó un comunicado a través de sus redes sociales al filo de la medianoche de este martes 15 de febrero, horas después de la celebración del Día de San Valentín. Al inicio de sus palabras, Belinda agradeció a sus fans por el amor y el apoyo incondicional que le han brindado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es por eso que trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele mucho. La artista también pidió respeto ante lo que atraviesa y mencionó que empieza una nueva etapa en su vida. Les pido que nuestra energía sea de amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien, tanto espiritual como profesionalmente. Agregó. Belinda indicó que cierra su ciclo con un aprendizaje en el que replicó una frase de una famosa filósofa francesa. El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse. Ese día el amor será para ella como para el hombre fuente de su vida. Simone de Beauvoir. El lunes 14 de febrero en horas de la mañana, la cantante fue interceptada por algunos reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México, quienes le preguntaron sobre la ruptura con Nodal, pero ella se cubrió la cara y corrió y huyó para no dar declaraciones. Tanto en los comunicados de Cristian Nodal como en el más reciente de Belinda, ambos evitaron mencionar el nombre de uno y del otro. En el mensaje de Nodal, donde indicó que se había terminado su romance, este se limitó a decir que ambos habían decidido darle fin a su compromiso y relación de pareja. Mientras que Belinda fue aún más hermética en ese sentido en su mensaje y no solo no mencionó el nombre de quien iba a ser su esposo, sino que además tampoco fue explícita en la relación que tuvo con él. Sus palabras fueron encaminadas en agradecer el apoyo, en compartir el dolor que sentía en estos días y solicitar respeto ante el nuevo comienzo de su vida. Hasta ahora, ninguno ha mencionado él o los motivos que tuvieron para tomar la decisión de separarse, algo que ha despertado una serie de especulaciones tanto en las redes sociales como en algunos medios de comunicación. Sin embargo, a raíz de este rompimiento, han surgido una serie de especulaciones de los que podrían ser los motivos de que este romance terminara. Un fuerte rumor que ronda en las redes es el de que Belinda le solicitó dinero prestado a Nodal para realizar pagos al fisco mexicano y solventar impuestos. También se dice que la cantante decidió terminar con Cristian porque presuntamente él habría pasado el día de San Valentín junto a su ex María Fernanda Guzmán en México. Y otra es que la madre de Cristian Nodal le habría pedido a Belinda que terminara su relación con su hijo por los gastos que éste ha realizado desde que iniciaron su relación amorosa. Ninguna de estas razones ha sido confirmada. La única verdad la saben ellos, quienes no han querido dar detalles a fondo. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activar la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.